Música Música Pachuca la bella rosa de mi tierra es capital Era cuando orgulloso por su rico minera A mujeres un latín borró mi suelta con tu pan Hay otras sonoraditas y esta calenturada Le han cantado a ver el cruz, el calico y el tamalipas Con un sol de cantidad, mi tiquito se moría Música Es tan linda mi huasteca y lo más rico es saborear La familia que se cae con temores del lugar Enchiladas con bocoles, las tuchas que van a son La familia que me huasteca para darse un buen temor Le han cantado a ver el cruz, el calico y el tamalipas Con un sol de cantidad porque tiene cosas bonitas Le han cantado a ver el cruz, el calico y el tamalipas Con un sol de cantidad porque tiene cosas bonitas La familia que me huasteca para darse un buen temor La familia que me huasteca para darse un buen temor La familia que me huasteca para darse un buen temor La familia que me huasteca para darse un buen temor La familia que me huasteca para darse un buen temor La familia que me huasteca para darse un buen temor